Alberto Carrión y nada más, se va a enclarar en la segunda base el señor Valentín Gámez y otra carrerita más, el imparable oportuno de José Carlos El entretenimiento como la vida, evoluciona Nosotros somos ese escalón, al siguiente nivel Una idea, detrás de tu pantalla Sensaciones en colores vivos, somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa La alta definición para acercarte a la realidad Somos Megacable HD Interactive Hasta seis veces más definición para tu pantalla HD Somos canales de emociones distintas Un mundo de estreno El espacio donde controlas tu tiempo Somos el futuro anticipado HD Interactive de Megacable El futuro anticipado en entretenimiento Tenemos ya tres outs amigos Se hizo solamente un imparable Ese imparable fue cuadrangular Vieron tantos como cuatro Alnotaron una carrera, dos centras y media Y a tres por uno, ganando el equipo de los películas de Puebla Vámonos en la pausa y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El entretenimiento como la vida Evoluciona Nosotros somos ese escalón Al siguiente nivel Una idea Detrás de tu pantalla Sensaciones en colores vivos Somos esa pausa que necesitas Cuando tienes que salir Y seguir con el día a día Somos la grabación Que quedará guardada en tu sonrisa La alta definición Para acercarte a la realidad Somos Megacable HD Interactive Hasta seis veces más definición Para tu pantalla HD Somos canales de emociones distintas Un mundo de estreno El espacio donde controlas tu tiempo Somos el futuro anticipado HD Interactive de Megacable El futuro anticipado en entretenimiento De regreso al Parque Hermano Sardán Con el cuadrangular solitario Por parte de Eber Gómez En la parte alta del tercer capítulo Los Sultanes de Monterrey Se meten a la pizarra Todavía pierden tres rayitos a uno Frente a los pericos de Puebla Nos vamos a la conclusión Va Fernando Alejos José Castillo Es José Castillo En la zona de Fowfly Así que se lo regala un aficionado Y tenemos al lado número tres Al ritmo de Conga Al ritmo de un, dos, tres Tenemos tres a cuatro Entradas y media Garando el equipo de los pericos de Puebla Ocho carreras por cuatro Vámonos en la pausa Después de la pausa Continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cuando el sol aún no nace Usted tiene la herramienta ideal Para comenzar el día bien informado A través de la 1250M La mejor Y 98.7 Exapuebla Tribuna de la mañana De lunes a viernes Con dos voces cercanas a usted Luis Fernando Soto Y Gabriela Cruz Tribuna Comunicación Fuerza en medios Ahora, Mega Red Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite De gran calidad Capacidad Diseño y compatibilidad Llévatela con Mega Red 5 megas Por solo 379 pesos al mes Sí Internet y tablet Por solo 379 al mes Mega Red El internet súper rápido De regreso al Parque Hermano Sardán También luciendo La serpentina de Mauricio Lara Quien retira en estricto orden La parte alta del quinto capítulo Acompañado con una gran jugada A la defensiva Por parte del tercera base De los Pericos de Puebla Sale el batacito Y hace las paradas cortas Un bote pronto El tiro hacia la segunda base Por la ruta 6-4 Forzado El señor Ramón Arias Para el out Ríos, perdón Para el out número 3 Con la ocupada Tenemos Los 3 out 6 en 3 y media 11 por 5 Ganando los Pericos de Puebla Vamos a la ponza Y continuamos Con Movistar No tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes A comunidad Movistar Ilimitados Facebook Twitter Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos A cualquier compañía De México Estados Unidos Y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida La vida es más Cada vez más negocios Se suman a nosotros Para ayudarte a realizar Tus pagos De manera rápida Y cómoda Banamex Bancomer Inverlat Y Bansefi Forman parte De nuestros establecimientos Afiliados Es tan seguro Como pagar En nuestras sucursales Y más cerca De tu domicilio En Megacable Conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Cerdán Luciendo en la Serpentina El Flipper Adolfo Delfín Colgando otro cero En la parte alta Del séptimo capítulo Ponche tirándole ¡Voy, voy, señor León! Así que colorín colorado Este juego Ha terminado Se empata la serie Amigos aficionados Score de ponchados Para el señor Adolfo Delfín ¡Qué clase de relevo! Ahí está Vean ustedes Felicitándolo Gámez Delfín Una noche de ensueño Para él Y buena apertura Por parte de Mauricio Lara Así es que Ernesto Romero Se acabe Regular Parcialmente Este juego La serie empatada La oportunidad ahora Para el equipo De los Pericos de Puebla Traerse el triunfo Allá en Monterrey Y bueno Solamente van a dos juegos Como lo comentas Así que termina el partido En el Parque Hermano Cerdán Victoria para los Pericos de Puebla 12 rayitas a 5 Ganan con 14 imparables Solamente un pecado Pierden los Sultanes de Monterrey 5 rayitas 7 imparables Y 3 errores A la defensiva El próximo viernes Será el tercero de la serie Allá en Monterrey Donde saltará Andrés Mesa Por parte De los Pericos de Puebla Bueno pues muchísimas gracias A toda la fanaticada A toda la afición Que nos estuvo sintonizando A lo largo de esta temporada 2013 Y bueno Gracias por apoyar A los Pericos En estos playoff Y muchísimas gracias Igual a Roberto A Roberto Espinosa Que estuvo acá En la crónica Y en los comentarios Así como a Edgar Pérez También lo tuvimos Por acá en la televisión Y bueno pues En la crónica A Miguel Ángel Bir Y claro A Ernesto Romero En los comentarios A lo largo de esta temporada 2013 Y bueno pues Su servidor Gustavo Gutiérrez En la crónica Y bueno ahí está La tría final 5 carreras 7 imparables 3 errores 12 carreras 14 imparables Un error Le deseamos La mejor de las suertes A los Pericos De Puebla En la gira Allá en estos playoff Allá en la Sultana del Norte Los esperamos Primeramente Dios En esta próxima semana Para el siguiente playoff ¿Quién será? Saltillo O Diablo Rojos de México Pero en estos momentos El equipo de Saltillo Ya fue derrotado Ya Saltillo tiene Dos juegos De ventaja El equipo de Oaxaca Es derrotado Por Quintana Roo Quintana Roo Tiene ya dos juegos De ventaja Sobre el equipo De los guerreros de Oaxaca Así es que me despido Su servidor Gustavo Gutiérrez Recuerden que el béisbol Es lo máximo Hasta pronto Con Movistar No tienes límites Llévate un prepago Ilimitado Minutos y mensajes A comunidad Movistar Ilimitados Facebook Twitter Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos A cualquier compañía De México Estados Unidos Y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida La vida es más Translator Hoyhängen Música Mojitos y mensajes Po to 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 defiendy ZITTala Loquitos y mensajes Música Gracias por ver el video.